Hola, yo soy estudiante de la maestría en economía y hago parte del programa de jóvenes investigadores de la Universidad del Rosario. Pues la experiencia que he tenido a nivel personal y a nivel profesional allí ha impactado de manera muy positiva en mi vida, pues principalmente porque allí encontré como un espacio que aportaba a mi carrera y a mi nivel profesional en donde podía obtener una educación de alta calidad, conocer y compartir con profesores y profesoras que son líderes en su campo, que son excelentes investigadores, también tener colegas y compañeros con un gran compañerismo y una de las cosas que también me ha gustado mucho es que el conocimiento se construye en conjunto, lo construimos entre todos, entre compañeros, entre profesores, investigadores y pues eso es muy chévere porque te permite también como aportar, como que entre todos aportemos. También la cantidad de actividades que ofrece la universidad como seminarios, seminarios de investigación y demás, pues digamos son grandes oportunidades. Uno pues para uno mantenerse actualizado, tener como nuevas ventanas de conocimiento, pero pues también para conocer a otras personas que estén como liderando otros temas que uno no conoce y así pues tener la oportunidad de tejer redes pues que a futuro digamos se puedan como consolidar.